Música Pensaron que no olfatearía y yo lo noto todo, soy un otro musical for real Me amanezco para mantener esto fresco, pienso Diego, let's go Y entro al centro del escenario, aunque con cierto temor Muy bien, Pantro, vámonos a casita Un momento de abajo Amigo, ¿podemos jugar una última carrerita? No, tío, ya es tarde, hombre, vete a dormir Una cortita, una cortita No joden, hombre, tranquilo, vente mañana Por favor, amigo, se lo ruego, no me hago lo que sea Oye, tronco, relájate, contrólate, macho, vamos a ver Estás sufriendo una severa dependencia emocional y es preocupante Y aparte de eso, es que mis riders tienen que descansar, ¿vale? Vente mañana, hombre